Mediante los trabajos realizados en el canal de Río Pico Mayo, ingresó una gran cantidad de agua cubriendo una extensión de 150 kilómetros. De esta forma, las autoridades dijeron que cumplieron el objetivo de garantizar nuevamente el ingreso de agua. Según las autoridades, las aguas pudieron ingresar gracias a la construcción de los canales meses atrás. Resaltaron que a pesar de todos los comentarios que se realizaron sobre estos trabajos, demostraron su eficiencia. Al principio se registró un bajo caudal debido a la ausencia de lluvias en Bolivia, pero el nivel va regresando a la normalidad. Los trabajos de limpieza aún continúan en el río y están a cargo de dos máquinas anfibias. Para La Nación, soy Daniela Sinosa.